Muy buenas a todos chicos, chicas y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo donde si estáis viendo esto venga a informarse que estamos en directo ahora mismo en mi canal de Twitch, tendréis un link abajo en la descripción así que si queréis venir a echar unas risas y a verme conseguir alguna que otra victoria magistral porque no se me da mal, pero en caso de lo contrario probablemente nos echaremos unas risas que de todos modos quiero decir vamos a seguir ganando pues tenéis el link en la descripción y eso estoy esperando, como os digo ya estamos de directo ahí y por cierto en cuanto a Destiny hoy pretendía subir un vídeo también pero no me preguntéis cómo he eliminado el juego ha sido sin querer, vale, ya se está instalando de nuevo, ha sido, no sé qué ha pasado, no sé quería actualizar el juego y sin quererlo eliminar en lugar de cerrar la aplicación porque lo estaba jugando y... ¿ha pasado? no pasa nada supongo, bueno sí, o sea que hasta mañana no va a haber vídeo pero bueno, a partir de mañana me pongo las pilas con Destiny vamos a disfrutar de un directo de Fortnite si queréis, tenéis el link en la descripción así que ahí nos vemos, hasta ahora